Bryan Danielson sale al ring para hacer una promo dice que hará todo lo que pueda para quitarle el título a MJF pero primero quiere hablar sobre lo que MJF dijo la semana pasada dijo que odiaba a Bryan Danielson intentó romperle el brazo a un amigo suyo de 20 años le puso precio a su cabeza intentó que lo lesionaran de camino al pay per view hospitalizó a su mentor William Regan y ahora resulta que MJF lo odia a él cuando podría ser todo lo contrario MJF aparece para interrumpir dice que sabe quién es Bryan realmente y quién es él realmente, él hablando de sí mismo es quien fue tratado mal por todas las personas en las que confió a quien tiraron como basura a todos aquellos que le importaban o que como que él los quería, como que apreciaba habla de que conoció a una chica con la que quería casarse y que ella eventualmente lo dejó porque es alguien imposible de ser amado lo único que tiene ahora y que le da amor incondicional es el título mundial de AEW lo único que le impide tomarse unas pastillas y acabar con todo mientras tanto, todo el mundo ama a Bryan Danielson coreando su nombre, coreando el yes además tiene algo que él nunca tendrá que es una familia, una bella esposa, hijos sanos y todo eso lo da por sentado lo odia no porque crean que es mejor que él ya que demostrará que no es cierto lo odia porque ha tenido más conmociones cerebrales que cualquier otro luchador en la historia de este negocio teniendo convulsiones y sigue todavía en el deporte cada vez que se mete al ring dice que el wrestling es más importante que su familia y eso no lo puede soportar se queda por sentado todo aquello por lo que él mataría no es diferente de su drogadicto mentor a quien con gusto envió al hospital Bryan es adicto a los reflectores y tendrá todos los reflectores encima en Revolution mientras él lo destruye luego M.J. dice que le va a hablar ahora a los hijos de Bryan y Bryan le advierte que no lo haga M.J. le habla ahí a la cámara para decirle a los hijos de Bryan que va a hacer que papá pague por sus pecados y que no pueda ser capaz de jugar con ellos otra vez se va a asegurar de que no pueda cargarlos otra vez por cómo lo va a dejar dice que lo va a golpear una y otra vez que le va a dar un regalo que será un síndrome de conmociones cerebrales temprano que se yo y con eso Bryan se lanza a atacar se pelean ahí por ringside la seguridad lo separa así que bueno bastante contenido de la promo como fisicalidad al final así que sube la intensidad a una semana del combate en el pay per view este debe ser como el highlight del programa para mí en particular porque tenía miedo cuando porque últimamente algunas promos de M.J. a veces como que han pecado de mucho texto como por ejemplo lo que pasó con Daniels previo a ese intercambio por ejemplo que eso creo que pasó la semana pasada y también pasó también con la historia de Lip que a algunos les gustó mucho yo me quedé como en un punto medio de ahí como que sentí que era demasiado largo para en verdad el punto que quería llegar y cuando habla un poco de que lo dejaron pensé que íbamos a rozar de nuevo o sea, tocar esa misma tecla otra vez pero en verdad fue muy servicial a lo que pasó o sea, todo eso en verdad no fue un desperdicio o sea, como que no es que sentir que lo otro haya sido un desperdicio per se pero por lo menos no sentí que fue una vuelta o una vuelta de más para llegar a un punto e incluso sentí que hablar de que lo habían dejado me lo sentí tan random en un momento que pensé oye, en verdad a este tipo lo dejaron y parece que al final se confirmó más adelante dije, ¿por qué dice esto? en verdad parece que es es verdad y al final parece que se confirma y hace el contraste con lo de Daniels o no, que él tiene la familia tiene el amor de todos es como tiene todo lo que M.J. no tiene y dice, bueno, ok tengo el campeonato de IW lo único que me mantiene un poco vivo o sea, como que es lo único que tengo y creo que aparte eleva el campeonato pero también le da como otra capa de nuevo a M.J.F también me gustó mucho que tocara todo el tema de las conmociones de Danielson porque creo que es extraño que no le hayan tocado a algún rival ya sea en cualquier empresa ya sea en WWE o acá creo que no han explotado mucho eso me imagino que si hubieran puesto a Danielson en una rivalidad con Samoa Joe de seguro Joe hubiera explotado esto y hubiese hecho algo por ahí pero nunca hicieron mucho eso con Daniel con Daniel Bryan en su momento puede que lo hayan tocado pero no al nivel que lo tocó M.J.F definitivamente o sea, como que bueno te importa más luchar que tu familia o cosas así como que elevó ahí la apuesta y Danielson un gran babyface que después de que le hayan tocado a la familia le noquea a M.J.F y lo hace mierda y entonces fue disfrutable por todos lados entonces fue tremendo creo que era el segmento que necesitaba la rivalidad porque Danielson había hecho un gran trabajo en toda la serie de combates que tuvo en estas últimas semanas pero esto claramente lo elevó elevó ahora el combate como esto es el main event en verdad esto lo quiero ver o sea, M.J.F y Danielson va a ser un gran combate aunque está ese interrogante cómo M.J.F puede manejarse en un combate de estas características y todo así pero creo que fue el segmento que nos faltaba y creo que como que redondea todo esto y decir ok, tenemos una rivalidad bastante sólida así que creo que para mí fue como el highlight del programa o de los dos programas de largo así que bueno contento con las performances de ambos sí creo que elevó bastante el combate y la rivalidad en general porque ya nos venían diciendo un poco en diferentes momentos de que el título significa esto para M.J.F y que es tan importante que no lo quiere soltar porque es lo que lo mantiene como vivo ¿no? con confianza en sí mismo y lo que significa para Brian Danielson también y como M.J.F ve a Danielson un poco que se han ido dando algunos detalles durante el transcurso de la rivalidad pero han estado insistiendo en la idea de la importancia del título ¿no? desde cierta semana que empezó con esto y han insistido y me parece que está bastante bien que sea ese el centro y que además tenga una connotación mayor que solamente ser el campeón y lo clásico sino la importancia que tiene para M.J.F la importancia que tiene para Brian Danielson también ahora pasando un conflicto personal y van a tener una hora para contar una historia en el combate entonces ya solamente con lo que se hizo esta semana con este segmento y el encuentro y las ideas de cada uno chocando ya te da algo para que mientras veas el combate que va a durar una hora en el ring puedas ver gestos puedas ver cosas los comentaristas pueden hablar de que ah mira que el título significa esto que no lo quieres soltar y que los puntos y que se yo así que creo que es una un segmento una promo que va a añadirle bastante al combate o sea va a ser bastante útil para que el combate se sienta más importante y que se pueda elevar más en lo que vayan a estar contando en el ring así que me gustó mucho creo que funcionó muy bien para los dos para establecer a cada uno en su rol también para que el público sintiera esa intensidad de la rivalidad personal ahora entre entre ambos así que me parece que a pesar de todo lo que se pueda decir de camino a revolution de que siempre hay temas de que la rivalidad escojean por un lado o por el otro como hemos hablado a Jericho Ricky Starks y demás al menos el main event es un combate súper bien construido y estamos con las ganas de verlo de ver qué pasa de ver si gana Danielson que lo más posible es que no pero por cómo lo han vendido uno se ha metido en la historia de querer ver que gane el título así que me parece que ha hecho un gran trabajo al menos el main event es como la garantía que te dé el pay per view de tener un gran combate que sea emotivo que sea fuerte así que creo que solamente con eso aparte de ser un combate que dura una hora y que va a ocupar buena parte del show en el main event creo que nos deja con una garantía de tener un gran show al menos tirando de ese combate tan importante